Buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores, acá pues dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado, acá pues en esta hermosa tarde, ya vamos con Estrellita verdad para San Salvador y en este momento pues yo le voy a entregar una bendición de parte de Doña Gisela Cañas que le ha mandado a Estrellita. Estrellita pues como pueden ver ustedes es una persona muy humilde y muy colaboradora porque siquiera si o no Estrellita es la que me ayuda pues a hacer los videos y también pues tiene su pago verdad, no mucho pero se le paga con mucho amor y mucha voluntad porque a pesar de todo yo no estoy ganando la gran cantidad en el canal de Youtuber pero se le da un incentivo con mucho amor y pues acá le voy a hacer la entrega de 25 dólares que le mandó Doña Gisela Cañas a Estrellita, como pueden ver ustedes aquí están, vaya Estrellita. Buenas tardes, muchas gracias Gisela Cañas por esta gran bendición para mí es bastante y bueno que Dios me la bendiga y me la cuide toda su familia, que me la tenga con bien, de salud y bueno muchas bendiciones. Gracias. Bueno pues ahí tenemos a Estrellita verdad, muy contenta y muy feliz de recibir lo que es una linda bendición. Este pues es un bonito gesto de parte de Doña Gisela Cañas y yo también pues le agradezco mucho verdad a Doña Gisela Cañas por estar siempre al pendiente de mis videos, de mis en vivos y también por apoyarme porque también ella me ha apoyado mucho y me sigue apoyando y está conmigo siempre en las buenas y en las malas. Por eso Dios que me bendiga a todos los suscriptores que están ahí a lo lejos, un abrazo muy fuerte desde la distancia para todos, se les quiere mucho por igual a todo verdad. Saluditos y bendiciones Doña Gisela Cañas y todos mis queridos suscriptores del canal de la Diva de Morazán. Se despide de ustedes Katie, la Diva de Morazán, deseándoles pues que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes.